Bienvenido, señores participantes, mi nombre es Leopoldo Walter de Jarano Benítez, licenciado en Estadística, con una maestría en Salud Pública Internacional, realizada en la Universidad de Alabama de los Estados Unidos y reconocida por la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Actualmente soy docente de esta universidad y además enseño en otras universidades. El presente curso lo vamos a desarrollar en el campo espiritual de la Universidad San Martín de Borras, mediante la utilización de foros, chats, videos, conferencias, que nos van a permitir tener una comunicación constante entre alumno y profesor, de tal manera que el desarrollo del curso sea lo mejor para ustedes, que lo van a utilizar durante el desarrollo no solamente de su carrera, sino les va a permitir hacer investigación posteriormente. Gracias por su atención.